En las últimas semanas el cumpleaños es de mi amiga y no me había acordado. Ya sé, le voy a regalar esa paleta de sombras que tanto le gusta. Ay, aquí me puedo poner el vestido verde que me compré. Y que combinaría súper bien con ese esmalte que vi en el Instagram de Bernays.